Música Gente, miren lo que es este super paquetote Saben lo que me encanta a mi, esto es un unboxing La ansiedad que tengo es increíble Hace un día que lo tengo y no lo estoy abriendo Para compartirlo con ustedes cuando la obra Estoy super ansioso Estuvo la votación Decidieron con que abrirlo, así que Me complicaron mucho la vida, supongo yo Así que vamos con el unboxing A ver que hay adentro de esta super caja Bueno, como salió En la encuesta que hice Ahí en Instagram El ganador fue Un anzuelo, a ustedes les gusta Verme sufrir cuando abro los paquetes, no? Vamos ahora Con el unboxing de esto Vamos a ver como hacemos para abrirlo Que complicado que va a estar esto Como hago para abrirlo con un Anzuelo Con la ansiedad que tengo desde ayer todavía Le abrí el paquete Acima viene super bien empaquetado todo Quiero agradecerle también A los muchachos de la aduana Que me trataron excelentes Como siempre digo Últimamente La verdad que ahí en la aduana Siempre se están portando excelentes No... Supongo que tuve que ir a la aduana A buscarlo Por el tamaño del paquete también que era Me tocó ir ahí A Letonia Para la sucursal de retiro Fui temprano Super rápido En 40 minutos Ya me habían atendido Y estaba afuera Así que Genial Espero que el paquete No esté más empaquetado dentro Al Señor que me atendió ahí en la aduana Muy buena onda Le mando un abrazo grande Estuvimos hablando también ahí del canal de pesca Un abrazo para él Y para el compadre Y Abrimos ahí A ver Vamos a ver los dos Todos juntos Vienen Un montón de cosas Algo muy grande ahí Como verán Voy a correr acá para el costado Y Les voy a ir mostrando Lo primero Como habían visto Vamos a correr esto un poquito Ahí al costado Y ahora les sigo mostrando Hay cosas muy copadas acá Yo Les había mostrado En el último Unboxing bestial El bolso de casquín Que estaba buenísimo Los materiales Eran muy copados Así que También me decidí Por La mochila De casquín Que Por lo que vi Son Y lo que veo ahora Son los mismos materiales Y está Excelente Para la hora de ir a pescar Señelar Todo eso Está Buenísima Vamos a verlo un poco De por sí Y ya trae Un montón de bolsillos Que está buenísimo Para ir guardando ¿No? Acá adentro Por ahí las pinzas Los señuelos Y todo eso Más que nada Los señuelos En el bolsillo De acá arriba El más grande de todos Quiero mostrárselos a ustedes Más que nada El bolsillo de acá arriba De todo Que es Súper grande Por lo que veo Ahí también tiene Para hacer una división Como traía el bolso No sé Ahí sí se ve Y ahora le voy a sacar Es muy complicado Mostrar Los bolsos Y todo eso Viene con velcro Ahí Entonces lo que pueden hacer Es dividir La parte de arriba De la parte de abajo De la mochila ¿No? Está muy bueno Tiene Millones de bolsillos A los costados Acá arriba también tiene Otro bolsillo Que está buenísimo Para poner el celular Y todo eso Tiene tipo una tela Afelpada Para que no se raye Nada Con todos los cierres La mochila es impermeable Que eso está genial Que sea impermeable Después Tiene para enganchar arriba ¿No? Y para enganchar abajo Que mismo En la parte que va En la parte de adelante Cuando vamos Yo la pensé Yo la pensé Más que nada Para cuando voy a pescar Con señuelos ¿No? Tener la pinza El boag grip Todo acá a mano Es buenísimo Y súper cómodo Y tiene Para enganchar Ahí La riñonera Adelante Vamos a hacer una cosa Me voy a parar Y se las voy a mostrar Como quedaría Puesta la mochila Vamos a cerrarla Así se dan una idea De ustedes También del tamaño Vamos a enganchar esto Tiene los ganchitos Acá en los costados También tiene Ahora les voy a mostrar De uno de los costados Estas cintitas Con los ganchitos Que es para enganchar Algo si queremos O mismo Si vamos llevando Las cañas Que las podemos poner acá Las cañas paradas ¿No? Aseguramos la caña Con Estos ganchitos Como para llevar Alguna botellita Algo Voy a parar Para que vean Más o menos Como quedaría Puesta La mochila Vamos a correr La silla también Así se dan Una idea ¿Ven? Les quedan Súper cómodos Con los bolsillos También Por si tienen que llevar El celular Lo pueden poner También ahí Al alcance de la mano Todas las pinzas El boderip Y todo eso Colgando Acá tiene Otro bolsillo También Para que les quede Ahí Y Como se ve Atrás La mochila La verdad Es que Ya el material Les digo Que es Excelente Aparte 100% impermeable Si queremos Algo que no se nos arruine Lo metemos acá adentro Y no se nos va a mojar Los cierres También Como verán Son de muy buena calidad Y también Son impermeables Vamos a dejar Esto para el costado Porque ya vi Otra cosa De las que a mi me encantan Que Estoy súper ansioso Que es Una de las remeras Ya De esta estaba También Súper ansioso Por tenerla Vamos a abrir Espero que sea mi talle Que son las remeras De protección V De mangas largas Que está Alucinante Miren lo que es Esta remera Ya Está Muy Muy Buena Es más Ya me la voy a poner No aguanto Perdón gente Tengo ganas de ya Probarme esta remera Para los días de sol Sobre todo Para cuando Vamos a buscar Lisas O tarariras Que estamos En medio De la intemperie Con el sol Y todo Estas remeras Son geniales A mi me salvan la vida Yo sufro mucho el sol Es excelente Estoy súper contento Con mi Con mi remera Tienen protección UV Esto va a hacer Que no nos dañe la piel Que no terminemos Todos rojos Cuando me meto en kayak Obviamente La uso siempre Ya habrán visto Los videos Que yo tengo otra Igual de casquín Azul Están buenísimas Son súper frescas Se secan rapidísimo Y aparte Nos protegemos del sol Y nos quedan Dos cosas más Una Es Esto Que siempre me pido uno Porque está Muy barato Que son los Multifilamentos De casquín Acá arriba Les dejo la review Son excelentes ¿No? El multifilamento De casquín Es muy barato Y es excelente Relación precio Calidad No tiene comparación Ninguna Están menos De 8 dólares Está bien Que se fue Todo un poquito De tema Pero Sigue siendo Baratísimo Y les dejo Y les dejo la review Donde los comparo Con otros multifilamentos Para que vean La resistencia Que tiene Es muy bueno Y este es El super power De casquín Que es El más barato Y es Genial Yo lo uso siempre Este Y después Otro paquete más Pensé que había zapado De Desempaquetar Todo así No sé por dónde Va a parar el anzuelo Vamos a agarrar Otro anzuelito Que se debe haber volado Lo tengo que buscar ahora Porque ya veo Me voy a grabar Por algún lado Otra vez con el anzuelo Como votaron A ver si Podemos Vayan dejando En Los comentarios A ver con qué quieren Que abra El próximo Paquete A ver qué desafío Me traen Pudimos 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 No Falta un poquito Y este es Otro reel Este es Mad in Korea No Y Como siempre Lo van a ver Primero ustedes Cha 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 Es El Caskin Vaccinator Elite Es un reel De alta gama La verdad Que es Uno de los mejores De caskin Es Al confort de la mano Ya La primera impresión Apenas lo agarro Es que es Súper cómodo Es súper chiquito Para maniobrarlo Es excelente Vamos a ver Qué más trae La cajita adentro Acá abajo Trae todos los manuales Correspondientes Esto es una gomita Para que no se golpeen El manual De cómo usarlo Como siempre Trae Todos los manuales De uso Después Alguien lo lee Supongo yo Que lo leerá alguien Y el manual De despiece Que es full color Por si tenemos Que cambiar O reparar Alguna pieza Algún futuro Tenemos El número De la pieza Exacto A mí jamás me pasó Con el reel De caskin Así que Pero está buenísimo Por si desarmamos Algún día el reel Para limpiarlo O algo Tener Una orientación Ahí Vamos con este reel A explicar Un poco Que lo hace Tan especial Primero Es Super Suave La verdad Al peso De la mano Es super liviano Pesa 166 Gramos ¿No? Es un reel Que tiene 10 más 1 Rulemanes 11 Rulemanes ¿No? Que tiene Un freno Que la estrella De freno Es de fibra de carbono De 8 kilogramos Los discos de freno Son discos de carbono También El freno Es todo de Discos de carbono Después ¿Cuánto puede cargar? Tiene una carga Si no me equivoco Son 120 metros Del 0.28 ¿No? El diseño Entra En la palma De una mano O sea que Para la hora De estar casteando Tenemos todo el dominio Sobre el reel Eso es lo que está Buenísimo El frame O sea la parte Del centro La carcasa Es toda de aluminio Y las dos tapas Son de fibra de carbono ¿Qué hace? Que sea muy resistente Y a la vez Muy liviano Después La plaquita lateral Yo no la había visto nunca Esto Esto es excelente Lo vi en videos No más Que Abrimos ahí Lo que nos pasa Muchas veces Cuando Vamos a pescar o algo Y queremos regular El freno centrífugo Es que por ahí Se cae la tapita Esta Estamos badeando En medio del agua Cuando se abre la tapa Se nos cae Y se nos cagó el reel En cambio Este lo que trae Es que ya viene acá Con un eje Con un resorte Entonces nosotros Podemos abrirlo El freno centrífugo Por pines ¿No? Regulamos los pines Que querramos Y Lo Volvemos a cerrar La tapita Súper simple Levantamos la palanquita Y queda Bien sujeta Otra cosa Vamos a abrirlo De nuevo Lo que tenemos acá Es El tambor ¿No? Que está hecho En aluminio De CNC Anodizado ¿Qué quiere decir eso? Que es una sola pieza De aluminio En la cual se trabaja Tenemos Un eje corto ¿No? Con Dos rulemanes de velocidad Un ruleman de velocidad Ahí Y El otro ruleman de velocidad Ahí adentro ¿Qué hace que el eje sea corto? El eje que sea corto Hace que tenga Más velocidad Y Nos permite El lance Más largos ¿No? Y Los rulemanes de velocidad Contribuyen A eso A que no nos frene El tiro El ruleman Que se vaya frenando Volvemos a cerrar ahí Fíjense La velocidad El tiempo que gira La bobina Es Increíble ¿No? Después tenemos acá El freno Para regular A ver si se escucha ahí Que también es por punto Es genial Y La guía ¿No? Es cerámica O sea que Es apto para multifilamentos Va a durar muchísimo tiempo Va a durar muchísimo tiempo Y La verdad que A la palma de la mano Tanto la manijita Como el reel El reel Estoy sorprendido En eso En que entra En la palma de la mano Es Excelente La comodidad Que tiene Ya lo quiero probar Vamos a ponerlo arriba De la caña Y no pesa Absolutamente Nada Les digo la verdad Que No pesa nada Y la velocidad Que tiene Es increíble Miren lo que gira ese ritmo Y la estabilidad Aparte Escuchen Lo voy a poner al lado Del micrófono No se escucha Nada Súper silencioso Está excelente Vamos a ver Más o menos Las cosas que había En el unboxing Les dejo Si les gustó el unboxing Denle like Compártanlo Suscríbanse al canal La remerita Para mi se llevó Todos los premios Estoy súper contento De la remera La mochila está Buenísima El reel Es excelente Y el multifilamento Ya se los dije siempre Que Es De lo mejor que hay Calidad precio No tiene comparación Bueno gente Espero que les haya gustado El video Y nos vemos En el próximo video Chau